Huracán de Pellegrini se mantiene en la punta del torneo clausura de fútbol de primer organizado por la Liga Trenquilauquense, jugada la cuarta fecha y tras golear por 7 a 0 a Argentino en un resultado que va a quedar para la historia. Los goles del Globito fueron anotados por Franco Santos en dos oportunidades, Maximiliano Reyes en tres ocasiones y completaron Edgardo Reyes y Juan Cruz Barrios. En el encuentro se fueron expulsados dos jugadores del decano, Mauro Álvarez y Fernando González, que había entrado a su plantar al lesionado Jordán García. En otro de los partidos del domingo, Giat cayó por 3 a 2 en Beruti ante Ferrocarril Oeste. Los tantos del fabriquero fueron anotados por Enzo Bozo y Matías Loza. Para los verdes llegaron a la red Jorge Velázquez, Juan Cruz Suárez y Simón Vescos. El local terminó con nueve jugadores por las expulsiones de Jaco Suárez y Axel Lara. Por su parte, Barrio Alegre derrotó como visitante a Progreso por la mínima. El gol fue anotado por Nicolás Lescano. En la cancha de Monumental, el Canario empató 1 a 1 con Atlético de Trenquilauquense. Los goles, Ezequiel Marelli de penal para el Canario y Alex Orozco también de penal para el Indio. Luego tuvo otro penal y lo falló. Al término del encuentro conversamos con el arquero de Atlético Trenquilauquense, Aldo Gómez. Monumental, digamos, tiene muy buenos chicos, muy buenas bases, digamos, de las inferiores y bueno, y había arrancado bien este campeonato. Nosotros veníamos a ganar porque veníamos de las primeras dos fechas con dos empates. Bueno, ganamos el otro día, pero muchas veces el empate no sirve, ¿viste? Pero bueno, ahora se nos escapó, como decís vos, que ganó otra vez Huracán y estábamos medio lejón, pero bueno, vamos a dar pelea hasta el final. Terminaron sufriendo, pero tuvieron momentos en que pudieron ganarlo. Sí, sí, la verdad que sí, se nos cumplió un poquito por ahí en el último transcurso con uno menos, pero bueno, no lo podíamos enfriar el partido porque ellos, ¿viste?, ponen una dinámica con chicos jóvenes y que les tiene que seguir el ritmo durante los 90 minutos, pero bueno, del minuto cero hasta el último minuto, más allá de que, bueno, me hicieron trabajar un poco a mí y con uno menos, no bajamos la cabeza. Nosotros veníamos a ganar sí o sí, pero bueno, se dio un empate. También conversamos con el guardamenta, Canario. Que es un sabor bastante amargo el que nos queda porque erramos situaciones de goles que eran muy claras, porque podemos errar goles, pero bueno, son cosas que pasan en el partido anterior, nos pasó lo mismo. Tuvimos un gran partido, pero poca eficacia, pero bueno, yo creo que jugando así, Monumental va a sacar muchos resultados positivos más que negativos, porque la verdad estamos jugando un gran fútbol y el equipo está creciendo. Nosotros no tenemos que perder ningún partido. El partido que viene es muy importante contra Atlético de Pellegrini y creo que si nosotros ganamos allá, vamos a dar que hablar en este torneo. Ya estamos mejorando mucho lo que fue el torneo pasado, que la verdad fue malo, pero bueno, este torneo venimos mejorando y bueno, ya ahora, como te digo, estamos peleando arriba y este es un partido muy importante que viene. El sábado, en el adelantado, Atlético Pellegrini había derrotado a 2 a 0 a las huasquitas con tantos de Santiago Mataluna y Lucio Díaz. Jugada la cuarta fecha del torneo clausura, así quedó la tabla de posiciones. Huracán sigue como único líder con 12 puntos. Lo siguen Atlético Pellegrini con 10 unidades, Monumental 8, Las Huasquitas y Atlético Trenquelauquen con 6, Ferro y Argentino con 4, Progreso y Barrio Alegre 3 puntos y Sierra Giat sin unidades. La quinta fecha tendrá estos encuentros. El sábado, Barrio Alegre recibe a Giat, Argentino versus Progreso. El domingo, Huracán visitará Atlético Trenquelauquen, Atlético Pellegrini enfrentará a Monumental, Ferro, Las Huasquitas.